Este año mi meta es ser un poco más rápido, conseguir mejorar mi rendimiento e intentar caerme un poco menos. Soy un piloto que si me caigo me volveré a levantar. O sea, no me caigo y soy más débil o no me caigo y le doy todo por perdido. Al contrario, las caídas me hacen motivarme más, ser más duro e intentarlo de nuevo otra vez y las que hagan falta. Ser chulo, un poquito chulo es algo divertido y algo que le pone un poco de gracia a la vida, pero sin pasarse, claro. Yo me suelo fijar en muchos deportistas porque cada deportista tiene algo que los otros no tienen. Soy el Barça, pero admiro a Cristiano primero por su forma de jugar. Es un ejemplo para los deportistas, los jóvenes deportistas que empiezan y que da ejemplo dando muestras de que se levanta pronto, de que cuida la alimentación, de que es el último inicio de los entrenamientos. Eso pocos jugadores lo hace. No, no soy un guerrero espartano, faltaría más. Por lo que sé, eran personas muy duras, desde que eran pequeños trabajan para ser cada día mejor guerrero. Eso me recuerda a la relación que tenía con mi padre. Mi padre, desde que tenía unos tres o cuatro años, él sabía perfectamente o él quería que yo me convirtiese algún día en campeón del mundo. Y tenía muy claro el método que iba a hacer conmigo, desde el primer año hasta el último. Ser chulo no es malo, si no pasa nada. Pero aún no pasando nada, que sepas que ser eres.